Bueno, ya llegamos aquí al final. Estamos aquí donde es una solamente y esta vuelta que estamos haciendo aquí deben de ser dos. Entonces voy a... Voy a tener que agregar aquí una más. Entonces voy a hacer esto. Así. Ahí ya queda sentada. Voy a pasar la aguja dos veces para que quede bien segura. La cuentecita ahí. Así. Ahí ya queda bien segura. Vamos a ver ahora. Vamos a continuar con dos. Entonces necesitamos salir en esta de acá. Entonces voy a meter la aguja para abajo así. Una más. Ahora voy a subir así. 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 Así ya estamos aquí en esta de aquí. Ahora de aquí vamos a continuar hasta el otro lado. Vamos a meter aquí dos del color claro. Así. Aquí vamos a hacer la puntadita esta para sentar la cuentecita. Aquí vamos a hacer la puntadita esta para sentar la cuentecita. Mira. Mira. Mi gatita que estaba. Bueno. No es mi gatita. Es mi amiguita. Se puede decir. Vino ahí afuera y quería. un poquito de comida seca y bueno eso fue lo que le fui a dar ya estoy viendo que aquí agarré algo me he ensuciado las uñas perdón por eso pero como es tan de madrugada ni siquiera veo que es lo que estoy haciendo y bueno aquí ya metimos dos ahora sigue este color obviamente ustedes pongan ahí el color que más les guste yo solamente tengo estos colores aquí a la mano y eso es lo que estoy usando yo sé que ni siquiera están bonitos la combinación ni siquiera queda bien pero como les digo yo solamente les muestro como es que estoy haciendo el patrón ya ustedes pongan ahí los colores que más les gusten obviamente y si no ven que mi patrón esté muy bonito por los colores ya cuando ustedes lo hagan con los colores que más les gusten les va a quedar su patrón bellísimo aquí y vamos a poner la última de las azules ahora vamos a poner aquí dos de las del color claro otra vez vamos a ver aquí cuántas van a continuar de las del color opaco es la tercera vuelta vamos a ver hicimos una dos esta ya es la tercera vamos a meter ahí cuatro del color opaco vamos a meter ahí otra vez dos del color transparente con el color transparente esta ya es la tercera vuelta Ahora otra vez cuatro del azul transparente. Ahora dos del color claro. Aquí damos la vuelta, metemos dos del color claro. Hacemos la puntadita aquí. Así. Ahora vamos a meter las del color azul transparente. Vamos a meter cuatro aquí otra vez. Ahí son dos. Dos. Tres. Cuatro. Ahí metemos ahora otras dos del color transparente. Tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.